Vamos a continuar avanzando con más temas, mi gente, por supuesto, cambiando de ritmo para todos ustedes de los temas conocidos, por supuesto, temas que vendrán próximamente en nuestra siguiente producción, por supuesto, ahí con los amigos de Producciones Aparicio. Ahora es con eso y viene ganando, dice... La Buda la celebraban en la selva del coñote, la Buda la celebraban en la selva del coñote, estaban los gajolotes, cantando bien sesotes, estaban bien borrachotes, cuando llega el tecolote, cuando llega el tecalote, caloándoles el mitote. Hoy se cansó el Huitlán con Che, con una raca famosa, la Buda la celebraban, allá por la rumorosa, la Buda la celebraban, allá por la rumorosa. Ya estaban en el estrado, cuando llegó el tecalote, gritaban en el estrado, cuando llegó el tecalote, pidiéndoles un garaje, rodado pero comprado, comprado con su dinero. Ya se hace quitar el sombrero, ya se hace quitar el sombrero, y dijo a su compañero... Hoy se cansó el Huitlán con Che, con una raca famosa, la Buda la celebraban, allá por la rumorosa, la Buda la celebraban, allá por la rumorosa. La Buda la celebraban, en la selva del Coyote, la Buda la celebraban, en la selva del Coyote. Estaban los cojolotes, andando a mis necesotes, estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecalote, cuando llegó el tecalote, calmándoles el mitote. Hoy se cansó el Huitlán con Che, con una raca famosa, la Buda la celebraban, allá por la rumorosa, la Buda la celebraban, allá por la rumorosa. Hoy se cansó el Huitlán con Che.